Esto es la violencia terrorista versus la violencia institucionalizada. Es lo que encontró, gracias Gladys, es lo que encontró el Perú, lo que encontró Alberto Fujimori en 1990. Ese gráfico lo tenemos. El doctor Ronald Gamarra y el doctor Salazar, si no me equivoco, hace unos días reclamaban que no debíamos olvidarnos de las víctimas de la Cantuta, mencionó una por una, habló que había maestros, directores de programas de bienestar, habló de jóvenes que fueron futbolistas, de actrices y luego el doctor Salazar nos hizo recordar a las víctimas. Luego nos hizo recordar a las víctimas de barrios altos y de igual manera su condición de seres humanos. Pero como aquí se juzga la política de Alberto Fujimori, la política de Alberto Fujimori no sólo tiene, según la Fiscalía, como víctimas a los agraviados de barrios altos y Cantuta. La política antiterrorista no generó fundamentalmente muertes. La política de pacificación de Alberto Fujimori lo que generó fundamentalmente es vida. Y esas vidas también tienen que ser recordadas. Lo único, sí voy a pedir que me disculpen que no dé los nombres, porque si no, ya no habría defensa. Porque en Amazonas se salvaron 354.171 personas. En Ancash 983.546. En Apurímac 396.098. En Arequipa 939.062. En Ayacucho 512.2438. En Cajamarca 647.565. En Cusco 1.066.495. En Huancabelica 400.376. En Huánuco 678.041. En Ica 578.766. En Junín 1.092.993. En La Libertad 1.287.383. En Lambayeque 950.842. En Lima 6.478.957. En Loreto 736.161. En Madre de Dios 69.854. En Moquegua 130.192. En Pasco 239.191. En Piura 1.409.262. En San Martín 572.352. En Tumbes 158.582. Y en Ucayali 331.824. Es decir, se salvaron 22.639.443 personas. Entre las cuales también había profesores universitarios, jóvenes artistas, futbolistas y muchas personas también de las calidades personales que ha referido el doctor Ronald Gamarra y el doctor Salazar al recordar a las víctimas. Todas estas personas también deben estar presentes en este juicio oral. No solo las víctimas de Barrios Altos y Cantuta están en los platos de la balanza que ustedes juzgan o que trabajan. También deben estar estas 22 millones de personas, 639.443 peruanos. Dentro de los cuales obviamente se incluyen todos los presentes en esta sala. ¿Qué realidad encontró Alberto Fujimori en 1990? 1.477 muertos. 120 de la policía, 78 de la policía general, 6 de la policía técnica, 40 de la policía de seguridad, 1 de la sanidad, 56 del ejército, 7 de la marina, 2 de la aviación, 5 gobernadores, 12 tenientes gobernadores, un fiscal, 6 jueces, 16 alcaldes distritales, 2 tenientes alcaldes, 9 concejales, un parlamentario, 918 civiles y remarco, 320 terroristas muertos en combate. Eso es lo que encontró en números Alberto Fujimori en 1990. Las acciones subversivas, y estoy consignando desde 1989, encontró un total de 3.149 acciones subversivas en el año 89 y 2.779 en 1990 repartidos en todos los departamentos del Perú. En Amazonas 4 y 2 respectivamente, en Ancash 242 y 183, en Apurímac 68 y 25, en Arequipa 53 en ambos años, en Ayacucho 381 y 312, en Cajamarca 117 y 53, en Cusco 30 y 54, en Huancabelica 161 y 125, en Guánuco 106 y 101, en Ica 85 y 47, en Junín 594 y 374, en La Libertad 100 y 180, en Lambayeque 52 y 71, en Lima 642 y 826, es decir, subiendo en Lima los atentados, en Loreto 18 y 12, en Madre de Dios solo se registran 13 en el 90, en Moquegua 1 en el 90, en Pascos 101 y 61, en Piura 25 y 35, en Puno 52 y 105, en San Martín 83 y 112, en Tacna 7 y 9, en Tumbes 14 y 3, en Ucayali 27 y 33. Es decir, en todo el Perú, en todo el Perú, se registraban en el año 90, atentados de Sendero Luminoso y el MRTA, como vemos a continuación, ya por organización criminal. en el año... ... ... ... ...